Bueno, esto es lo que hay ahora mismo debajo de la marquesina de la línea del autocar Está lloviendo, ahora menos, pero joder, me ha caído una jupa de padre museo mío, pensaba que no salía Tengo los pies totalmente encharcados, y bueno, a ver si por aquí, sí, al relente, ahí veis lo que está cayendo Ya lo veis, ¿no? Pues hala, hasta otra